¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Max Cronin! Es buen juego individual, hay juego para los blancos, siguen transmitiendo, no quieren ocupar el pie, juego para el equipo blanco, viene la defensa verde del Colegio Newland, los que están de local, un balón libre, dice el árbitro, hay una ventaja, no hay ventaja, sigue jugando el equipo del Newland, hay un cruce, es bueno el cruce del wing, es buena la carrera, negativo, avanza un par de metros, se complica ese rack, es un rack lento para el Newland, transmite ventaja de offside, dice el árbitro clarísimo, sigue jugando el equipo verde, sigue avanzando el equipo del Newland, les cuesta bajarlo a los jugadores del British School, ahora van a transmitir con los tres cuartos, es el último balón que va a piso, vas atrás, no hay ninguna infracción, dice el árbitro, hay un taclerado, juego para el equipo del Newland, que se acerca al ingol del British, el 9 quería jugar la personal, no le cree la defensa y lo taclea, juegan desde el rack en la punta de la cancha, un pick and go por el lado corto, el lado ciego, entrega balón el jugador del Newland, se frena, pisa, entrega nuevamente, pone un off-blood a la espalda, sigue jugando, quiere hacer la media luna del wing y gana en velocidad y va a marcar un traje en la punta, son 5 puntos para el jugador del Newland, marcador 5-0 a favor del local y esperamos la patada de conversión que se viene bastante esquinada. No hay silbato, no pasa la patada, el marcador se va a tener 5-0, el autor del traje se va a estar en Joseph, me parece que es YSSF, si es que no me falla ahí la idiomática. Patea el equipo del British, se reanuda el partido, recibe Newland con un poco de presión, el tacle errado, demasiado lanzado al jugador, el contacto ya está en el rack, el equipo del Newland lo disputa el colegio del British y ha recuperado la pelota a punta de contrarraque, es bueno lo que está haciendo el equipo blanco, gana la espalda y entrega, cuadra y entrega y comete no-call, innecesario, es para atrás, no hay no-call dice el árbitro, era para atrás, le gana la carrera el jugador del British, zafa de los tacles, y excelente try el que va a marcar el colegio British, son 5 puntos, el marcador va a 5-5 y esperamos la patada de conversión, que se viene un poquito más fácil para el equipo del British Escudo, que sorprende con ese try. ¿Y por qué que alemanes crees que aleman puede esto? El Liceo de Chile en la base? El Liceo de Chile en la base? El Liceo de Chile en la base, el liceo de Chile en la base. Salló, déjame venir a cubrir. El Liceo de Chile en la base. Me decimos chocar... Soy Lai? La patada que se ha desviado, el marcador se mantiene 5 a 5 En los primeros 5 minutos de partido, marcador 5 a 5 Sin conversión, harto 5 Patea el equipo de Newland, va a recibir el British, buena recepción Descarga un balón largo, la toma arriba, gana la espalda Hace bien eso el British, ganar la espalda y entregar el pase Si bien el pase no es muy prolijo, lo realiza igual Juego para el British, es bueno el trabajo en el piso que hacía el jugador anteriormente en el rack Una vez más, bien la defensa del British, la defensa del rack En este momento se encuentra atacando el equipo blanco, el equipo de visita Estaba ahí amagando como si fuese a patear, termina entregando balón, pisa para adentro Es bueno la jugada individual, bueno los handoff Y finalmente lo taclean Va hacia el lado corto de la cancha y después hacia el lado largo Complicado, muy complicado lo que está haciendo el British No era muy claro y termina cometiendo este error que es una patada que hace el Newland Cae en el ingol y el British que la quema Se va a cobrar el no con Scrum para el equipo del Newland ¿Quién juguet? ¿Quién juguet? ¿Quién juguet? ¿Quién juguet? Si alguien juguet? ¡Viva! 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 ¡Estamos en defensa! ¡Coquillas! ¡Tomarse! ¡Vamos! ¡Ese nace camas! ¡Tome largo! ¡Ya! ¡Dúntate! ¡Gachate! ¡Dúntate! Se desarma el scram del British, alcanza a salir el balón, no hay ningún penal, está jugando el 9 solo. Es buena la carrera que hace, como pisa para afuera y marca try. Hecho una bala, el Newland que marca abajo de la H, y el marcador queda 10 a 5. Jugador del 9, ¿cómo se llama? Autor del try, en medio scram, Tomás, Tomás Armando. Y es el mismo el que marca la conversión, el marcador va 12 a 5, a favor del colegio Newland, que está de local. Hoy día, presentador. Saludamos aquí a nuestro equipo que está de planillero, a Javier y a Eduardo. Bueno, la patada del British, alta para ir a presionar. Faltó ahí un tacleador que fuera a castigar, perdonar a los jugadores del Newland. Y ya está jugando el equipo verde. Tacle doble de parte del British, quería robar esa pelota y no pudo. La sostuvo ahí fuertemente el jugador del Newland. Abre el rack, pisa para adentro, un tacle al filo del tacle, no es un tacle alto, no estaba nada al filo. Pero es un penal a favor del equipo del Newland, que ahora está con ventaja, jugando gratis. Son buenos los tacles del British. Una célula de forwards. Buen handoff. El número 5 del Newland, sacándose jugadores. Algo en retorno. Juega el equipo verde y transmitiéndose a la punta. Ensucia los racks el equipo del British. Y se cobra el penal del tacle alto. Y se va a patear aquí el número 9. Está apuntando a la mesa de control. Y esta patada que va a quedar adentro. Recibe sin problemas el British. Un handoff en la cara. Juego para el equipo del British. El Newland que roba la pelota en el contacto. Chicos, los que están de espectador, un paso más atrás, porfa. Gracias. Hace el rack ahí cerca del ingol y el 9 que la toma para jugar rápido. Acá vamos a percatar que hay 2-9 en la cancha. Está jugando con una célula de forwards. El equipo del Newland. El equipo British que taclea fuertemente. Quiere marcar el try. Newland está muy cerca. Otro pick and go. ¿Cómo está la defensa ahí? Y es un try, dice el árbitro. ¿Try? Try. O sea, es un try, try. Totalmente try para el equipo del Newland. El marcador iría 17-5. El 3, ¿cómo se llama? El 3. ¿Feliz el try? ¿Feliz el try? Pedrega el arcon. Pedrega el arcon. ¡Suscríbete! Uno para el tema de la cámara y dos para el tema de la seguridad. Siempre que hay puntos, tiene que sonar el silbato. El marcador queda 17 a 5, no hubo conversión. Recibe el equipo del Newland, buen tackle por parte del British. Falta colocar un poco más de presión a esas patadas. Juego para el Newland. Transmite, son más por la punta, cuadra. Muy buena la carrera del Newland. El tackle del British está jugando el Newland desde el rack. Pick and go. Está alerta la defensa de la base. Juego para el Newland. Bueno, la entrada del forward, el número 3. Entrega balón en el contacto. Bueno, el tackle. Juego para el equipo Newland. Se golpea al 5, va buscando el contacto y avanza un par de metros. Limpia en el rack. Juego para el equipo del Newland. Buenos cruces, buena carrera. Buen tackle también, lo tomó un pie no lo soltó. Juego para el equipo. No, mete las manos completamente. No, es un balón robado, dice el árbitro. El juego para el British. Entrega el blanco. Son más. Gana la espalda y entrega. Es bueno lo que está haciendo el Colegio British. Es un handoffer que saca al jugador blanco. Lo quiere sacar de la cancha y... Sale de la cancha. Va a hacer line-out para el equipo del Newland. ¿Ey? Go, watch! ¿Ya? ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Ya, por ahí! ¡Dígala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No fue hasta que la marca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Lanza el balón al equipo Newland, buen line por parte del equipo Newland, transmitiendo, es bueno a la punta, hay un redoble, quería dar el off-road pero el taclador no lo deja, hace lento ese rack el equipo del British, se demora el Newland, y nuevamente el 3 que entra en velocidad, ahora da juego. Es bueno lo que está haciendo el Newland, parece que hay un balón trabado ahí arriba, no alcanzó a ser trabado, hace un pick and go, también ahí muy rápido, el juego para el Colegio Newland, se tira de cabeza, dice el árbitro, es un penal a favor del Colegio Newland que juega rápido, ahí hay tackle, hay off-road, excelente el off-road del Colegio Newland. Cinco puntos más, con este marcador iría 23 a 5, si la memoria no falla, Matías Bill, el autor del tribe del Colegio Newland. Y esa patada que pasa, son dos puntos más para el equipo del Newland. El marcador entonces quedaría 24 a 5 a favor del equipo del Newland. ¿O no? ¿22 a los 5? Sí. Tomás Armando. Nuevamente una buena patada por parte del British, y una presión no tan agresiva, pero terminaron robando la pelota, así que eso da lo mismo, balón robado por parte del British. Juega el equipo blanco, es una célula de forwards, balón de mucho aire, lo intercepta el wing, que le mete una patada y sigue jugando fútbol, alcanzará a llegar al ingol. Excelente el try del Newland, 5 puntos más. Y el autor del try es Anuar Serené. Y no pasó la patada, se tropezó, realmente parece que tiene un problema en el pie, el tobillo puede ser, es muy fácil doblarse el tobillo. Nuestro marcador queda 29 a 7, a 5 euros, por ejemplo, estábamos sumando en la compresión que no existió. Si ganamos todos, por ejemplo, si ganamos todos. Vuele la patada del colegio British, la recibe nuevamente con poca disputa, el tema del British es que no está disputando esa pelota cuando está quedando perfecta para disputarla. Juego para el equipo del Newland Está jugando por el lado corto de la cancha El equipo del Newland como avanza Entrega en el contacto también Juega con el offload Arriesgado ahí con la presión encima Es un rack complicadísimo Ahí la defensa del British Que molesta en el rack Juego para el Newland Gana la espalda Y termina cometiendo una serie de infracciones Se va a cobrar la primera que es un knock on Van a cobrar la segunda que es penal por offside Efectivamente el primero es un knock on común y corriente El segundo que pasa Comete knock on y además con un jugador que está adelante Es offside knock on Penal para el equipo del British Sale directa Va a ser line out para el equipo del British Es que no porque se supone que el local tiene que poner los dos balones acá Line more y try Siempre Line more y try Una jugada muy clásica esa Se viene el line out para el British Estamos a la espera de que van a decidir los jugadores Se disputa en la primera torre Viene la posición por parte del Newland La posición se la mantiene el equipo Blanco El equipo del British Escudo Que ahora juega con sus forwards al lado de la base Bueno el avance Un forward solitario ahí Se enfrentan muchos del Newland Alcanza a llegar ahí el apoyo para pasar el rack Y ahora son los tres cuartos que nos tienen el balón Están cuadrados Si Nadie nos supirá la numérica aparente Y ahora si Tiene un quiebre el jugador del British Es bueno con espacios Hay rack Tiene que darle más ritmo a eso Juego para el British Buenos pases Bien la defensa ahí Casi le saca la pelota de las manos Juego para el British El juego es para el equipo De blanco Y es finalmente un balón robado por parte del Newland Penal a favor de los verdes Bueno patear al line out Se viene line out para el equipo del Newland Lanzamiento complicado del balón La última torre que la tomaba La tiraba hacia atrás Y ahora está jugando el Newland Transmitiendo la pelota hacia la punta Balones a piso que le quitan fluidez al ataque Le dan espacio ahí al British Para organizarse Y defender mejor Juega el equipo del Newland Bien la presión Colegio British que hace retroceder al Newland con tacles Y hay un balón pescado ahí Perfecta la defensa Penal a favor del equipo blanco Que recupera tal como la perdió anteriormente Ya jugó El forward ahí dispuesto a golpearse Juego para el equipo blanco Botasero la de forwards Se impone por el físico el Colegio British Va a transmitir hacia el lado corto de la cancha Se frena Pisa para adentro Se agacha para recibir el impacto Tiene que salir el jugador verde Bueno como ha recuperado la pelota el equipo del British De un error sale esta jugada Este cruce Involuntario Y es juego para el equipo del British Y es un penal Le dice no meta manos Las mete igual Es penal Porque el equipo blanco ya está jugada Va a transmitir Pisa para adentro Se topa de frente con la pelota Con la defensa Y ahora cae adentro del Ingola Y try Try para el Colegio British Para Tep British School Cinco puntos más El marcador iría 29 a 10 Me acercioran aquí Desde la mesa de control Nuevamente Langer Marcando el segundo para el British Tiene que ingresar el paramédico a la cancha Lo está pidiendo el entrenador del Newland No pasa la patada Lamentable porque era buena la patada Muy bonita se veía Se suma 29 Ya es que yo tiene el plote No, a ver tres Y mira Exacto Vámonos 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 ¿Vámonos Dale, dale ¡Vámonos Vámonos Álvará Seguro ¡Vámonos! 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 después pone la patada del Newland recibe con bote el British y ahora sale jugando desde sus 22 no le quitan la pelota, sigue el juego para el British juega desde el rack transmite balones largos pisa para adentro pone la pasada del rack sigue jugando el equipo del British en la punta hacia centro de cancha ahora juego para el equipo del British sigue jugando el colegio British juega cerca de la base, se lanza con mucha velocidad y parece que hay un balón casi pescado ahí está pasando el rack, el equipo del Newland quiere complicarlo pero es un penal finalmente, se caen de cabeza y no sale el taqueador también dice el árbitro lo que cobra el árbitro es que el taqueador no sale es un penal a favor del equipo blanco se golpea al jugador del British se golpea al jugador del British entrega son los forwards sigue avanzando de a poco el colegio del British hay un retorno se golpea, avanza, gana metros el colegio blanco se dan una magia, van a jugar por el lado corte finalmente es al lado largo la línea de ventaja se mantiene tal donde estaba y el juego para el blanco nuevamente avanzando gana metros en el contacto siempre el equipo del British se metes a la punta y es intercepción intercepción por parte del colegio Newland y no perdona no hay nadie que pueda defender esto trae abajo del A-H son 5 puntos más y el marcador queda 34 a 10 a favor del local colegio Newland esperamos la patada de conversión se viene bastante simple y es una exitosa conversión y ya pasamos al último minuto de partido o sea de primer tiempo mejor dicho otro trae de Sebastián Yusef otro trae de Sebastián Yusef patea bien el colegio British sin presión esta vez avanza avanzada sin problemas el colegio Newland y termina cometiendo un nocon ahí es un Scrum a favor del equipo del British el país el Gómez el año elikh Juega en el colegio del British después de haber ganado ese Scrum. Es buena la media luna que hace el jugador del British. Lo quiere sacar, no lo dejan. Es juego para el British. Está jugando el colegio British. No, ha recuperado el colegio Newland. Transmite hacia la otra punta. Juego para el Newland. Bien cuadrada la marca. Un tackle, un filo de ser alto. Alcanzó a corregir ahí la técnica del tackle. Bajó los brazos, bajó el hombro. Que el juego sigue siendo para el colegio British. No, la ha recuperado el colegio British. Era para el Newland. Es una ventaja de tackle alto, dice el árbitro ahora. Son los blancos quienes tienen el balón. Juega en el avance de los forwards del British. Es lo que ya son las últimas jugadas del partido en el primer tiempo. Ingresa, estaba buscando. Faltó un apoyo ahí para el offload. Igual tenía los brazos tomados. Ha encontrado un espacio el jugador del British. Falta el apoyo. Quería robar el colegio Newland. Roba perfectamente antes que llegue el apoyo a pasar ese rack. Regresa balón y comete Nokone ahí. Nokone y sacaba el primer tiempo. El marcador 36 a 10. Va a comenzar el segundo tiempo de este partido entre el colegio Newland y The British School. El colegio British. No, The Newland también es The Newland School. Recibe sin problemas el equipo The Newland después de la patada del British. Está jugando por... Es la otra banda de la cancha. La que está más alejada de la cámara. Juega de del rack. Picango por el lado ciego. Bueno, el trabajo del piso. Cómo deja lejos la pelota. Buena disposición para el 9 que ahora va a transmitir. El 10. Piver Centro. Transmiten. Son los tres cuartos. Han visto un espacio. Es bueno cómo explota el espacio del colegio Newland. Tiene que buscar apoyo. Ah, y ese último paso que le faltó. Pero alcanzó a llegar un jugador que venía atrás. El fullback venía pendiente de la jugada. El 11 que transmite. Bueno, el pasamanos. Y hay un forward pass. Lamentable lo del win. Scrum para el equipo del British que se salva por este error totalmente no forzado. Se viene el Scrum para el equipo del British School. Se viene el Scrum. Salta el balón. Está jugando el colegio British. Quería entregar el offload. Se dio cuenta que estaba siendo marcado. Prefirió resistir. Muy bueno la visión del jugador del British. Lo tacleando a varios al jugador del British. Pese a eso logra avanzar. Limpia el rack. Balón que va hacia atrás. Un bote muy extraño el que le dio. Matea el equipo del British en desesperación. Y termina dejando offside a todos sus compañeros. Hay una ventaja de penal para el colegio Newland al recuperarlo. Sigue con ventaja el colegio Newland. Balón largo. Pase largo que no iba para nadie. Pedirá a la favor del colegio Newland que se va a cobrar ahora. Y jugó rápido. La defensa no estaba preparada. Y un try flojo por parte del Newland. Trotando. Entró. Cinco puntos más. La patada que no pasa. Son solo cinco puntos los que suma el colegio Newland en esta jugada. Cuál, nueve. A veces. Anda, pasártela al mar. No, no, no. Sí, bueno. Tomás a el mando. Conversión sin. Sin conversión, ¿cierto? Sin conversión. Patea el equipo del British, recibe el Newland. Juega el equipo del Newland. Es bueno el avance. Peña a favor del colegio british. No deja de disponer de la pelota. La retiene el jugador del piso. Está jugando ahora el colegio british. Se lanza el contacto, es bueno lo del british. Lanza bastantes metros. Ahora abre un poquito, sigue con los forwards. Balón pescado perfecto por parte del Newland. Patea por arriba de la base. Combote va a recibir el jugador del british. Se la manoteaba el jugador del Newland. Hacía que se caía. Pero el juego sigue siendo para el british. Bueno el tackle ahí del Newland que lo saca de la cancha. Line out para el colegio Newland. ¿Me quitan la pelota? Me quitan la pelota. Tiene el balón el equipo del Newland Está redoblando el equipo del Newland Es bueno como toma esa pelota Buena la carrera Es bueno el tackle también Alcanza a dar el offload Sigue el juego para el equipo del Newland Que ahora pisa para adentro Está buscando centro de cancha Quiere pescar al British No lo logra Sigue jugando el Colegio Newland Y no, la ha robado a la punta de contra El jugador del British Que ahora juega corto y rápido Es una carrera entre dos Es un duelo Pisa para adentro Y alcanza a llegar abajo de la hacha El jugador del British Marca 5 puntos él solo Esperamos la patada de conversión Que pueden ser 2 puntos más Para el equipo del British Que ahora lleva Tiene 15 puntos ¿Cómo se llama el actor? ¿El autor del title British? British, ¿qué marcó el try? Sven... Ahora sí, Link Otro trae más de Sven Langer que ya lleva tres trae en el partido. Yo escucho a Silvado al menos. Según yo fue con conversión. ¡Por derecha! ¡Por derecha! ¡Vamos por derecha! El colegio de Newland. Buena recepción por parte del British. Quería saltar al tacledor. Eso no se puede hacer. Es muy peligroso, ojo. Es un knock on y es scrum para el equipo de Newland. ¡Vamos! Se viene el scrum para el equipo del Newland. ¡Juglillas! ¡Étalo! ¡Gracias! ¡Toma la mano! ¡El codo tiene que estar atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Evanda el codo! ¡Atento al tercero! ¡Mira hacia adelante! ¡Ya! sale el balón para el Newland está transmitiendo es un salteo está jugando los tetas atrás en la punta balón queda piso pero sigue hacia atrás sigue recuperando el Newland el balón para el Newland sigue jugando, cae en el rack juega Epic and Go juego para el Newland quería robar el equipo british no lo permite es un pick and go se le cae la pelota el juego para el colegio british quería pescar el colegio Newland no lo permitió el british ha visto un espacio se lanza la carrera era bueno lo del british no da lo float estás con ventaja al colegio british entrega después del contacto el juego es para el british avanza coach coach otro uno gracias sigue el juego para el colegio british avanza el forward apóyalo 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 quería zafar quería entregarlo le tomaron la pelota el balón que va hacia atrás sigue el juego para el british bueno el tackle del Newland se tira de cabeza al jugador del british más claro imposible penal a favor del Newland que ya está jugado y patea al jugador del Newland otro más amigo y extrae a favor del equipo del Newland allá está el agua se viene la patada de conversión por parte del colegio Newland que se viene la patada de conversión y se viene la patada de conversión aquí ya la había presionado Martín Martín se va a desviar la patada no hay conversión solamente trae autor del trail Martín Sandoval va a patear el British balón que recibe en las 22 el colegio del Newland es buena la carrera es bueno el handoff se golpea nuevamente el jugador del Newland no hay offload va entregando la pelota el colegio Newland está con ventaja de offside ahí dice el árbitro avanza el Newland va a volver al penal anterior se altera el pool offside rápido atrás cambia de chau por fuera chau patea se fue el juego el equipo del Newland va a ser line out para el Newland allá para el primer si por toda la ventaja enfrenta el giro como se haracticado mirita aquí muy 3 2 0 6 6 Bueno, Lionel Newland Está armando un gol Ahí un rack Penal por Offside, clarísimo Se apresuró de la salida El defensa del British Nuevamente tiene que haber una ventaja Ahí Está jugando pick and go Se logró colar entre dos Y marca otro try El equipo del Newland Esperamos la patada de conversión Es buena la conversión del Colegio Newland Quedan 15 minutos para que se acabe el encuentro Y el Newland ya tiene una ventaja sustancial frente al British El 8 ¿Cómo se llama? El 8 El que acá ha marcado el train Era el 8 Ah, son del British Anótale ahí número 8 para que no se olvide Para preguntarlo después Va a patear el British Bueno, la patada Justo en las 10 Dice que pasó el árbitro Jugador del Newland que se confió y la dejó pasar Y esto le puede costar un try al Newland Haber dado por perdida esa pelota Y la recuperó el Colegio Newland Un penal a favor del Newland Dice el árbitro Jugó rápido Y ahora está jugando el Newland Sigue el juego para el Newland Desciende el British Hay rack Es una patada corta la que hace el Newland A ver, comanda la defensa del British Recibe bien Se enfrenta a 3 jugadores El jugador del British Es un penal a favor del British Se tiran de cabeza Los jugadores del Newland Se tiran de cabeza los jugadores del Newland Un jugador que quedó herido en la cancha Patada por parte del British Está con ventaja Va a volver al penal Son penales a favor del British Espera al Probside Agrupados los jugadores del British El Newland que los esperó y los mandó para atrás El juego para el equipo Balón complicado pero queda finalmente en las manos del British Están jugando por el lado corto de la cancha Se escapó Lo toma la defensa Logra pelear para poder mantenerse en pie Y se la pescaron clarísima Es balón para el equipo del Newland Transmite el Newland Saca lo float Es bueno lo que está haciendo el jugador del Newland No cae Se mantiene de pie Lo quiere sacar de la cancha Y no se deja salir el jugador del Newland Está jugando el Newland Transmite Balón largo Alto Hacia otro más Entrega el balón La manotea Y la sacan Por la línea de touch Va a ser line-out para el British Es bueno line del British Pasa uno en falso Es buena esta carrera Es buena la carrera British que pisa para adentro No hay tag No está tomado en el piso Sigue jugando Excelente try del equipo del British Son 5 puntos más para los blancos Para el equipo visitante Ya pasamos a los últimos 10 minutos de partido Esperamos la patada de conversión Otro Otro Es buena la patada de conversión Son 7 puntos los que suma el British School Como va el marcador Mesa 51-22 Por el marcador a favor del colegio del Newland Y ahora buena la recepción del British Que entrega la pelota Que recibe la pelota del Newland Y ahora con sus forwards avanzando Es bueno el juego del British Un forward que estaba un poco solo Hay una ventaja de offside Es el árbitro Está jugando gratis el British Buena esa carrera Buena esa carrera Juego para el equipo del British Alcanza a llegar al rack Penal a favor del colegio del British Está por el lado en el rack Un balón que sale directo Va a ser line out Para el equipo del British Dice no sacar No llevárselo Es propiedad del Starbucks No llevárselo Se viene el lanzamiento Del British Es bueno el lanzamiento Sigue jugando Se acercan ahí los jugadores Del centro de cancha Pasan en falso Y ahora son los últimos de la punta Los que tienen que decidir Pisa para adentro buscando apoyo Alcanza a llegar al rack Entrega el equipo del British Vamos los forwards Como repiquetea Como tracción al equipo del British Un balón blanco Ahora es un retorno Ahí se le cae Pero de la nada se le cae El jugador del British Está con ventaja de no con El equipo del Newland Son más por este lado Así que es inteligente Profiere una patada En la mitad de la cancha Que recibe el jugador del British Y la pone arriba El jugador del British Va habilitando Y taclea Y se viene un penal acá Es un penal a favor del equipo Del Newland Por offside De los jugadores Que no fueron habilitados Por el pateador Y sale directo en la pelota Hacer line out Para el equipo del Newland Ven ¡Venga! ¡Vaya, buena, buena, buena! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, va a salir! es un balón que mantiene el Newland está armando un gol muchos jugadores involucrados en ese mall, se desarma ese mall hay una ventaja de offside y cada dentro del in-goal y strike para el equipo del Newland 5 minutos para el Newland y esperamos la patada a ver si son 7 pues el 8 el 8 ya lo tengo acá la versión 9 el 8 el 8 el 8 el 8 No hay frenas mucho. No hay mucho. La idea es que también puede dormir, que si va a estar y seguro no voy a dormir. Si anda el conmigo no voy a dormir. Tu auto tiene como frenos que tú tocabas en los frenos y pum. Menos. Menos me subí la moto. Menos si va a dormir. Te va a quedar dormido, te va a quedar. ¡Pah! El golpito. Certerísima la patada del Colegio Newland. Son dos puntos más. Y siete en total los que suman esta pasada. En lo que ya quedan los últimos tres minutos de partido. Y hasta sancionada la victoria del Colegio Newland. Potear el equipo del British pasa a las diez. Potear el equipo del British pasa a las diez. se saca el primer tackle han dejado un agujero gigante los defensores del british la última luna defensiva que logra poner un buen tackle que controla que da tiempo y para que jueguen por el newland mira como el newland hay el jugador que sacaba la saca la pelota del rack y entrega a uno un reverb pass de espalda hay un penal ahí a favor del colegio newland penales de offside dice el árbitro es un balón que sale no sabemos si sale por el ingol o por el lado si sale por el ingol es salida de 22 para el equipo del british eso va a ser salida de 22 para el british ese balón que salida por el costado pero eso por el costado del ingol es considerado ingol igual como se lo he sacado por detrás estamos en el último minuto de partido 24'58 el marcador a favor del colegio newland patea con el drop recibe el newland poca presión ahí por parte del british que deja que agarre velocidad del jugador del colegio newland intentaba zafar detrás los tackles y es un penal a favor del equipo del british había pescado al jugador del newland no dispuso de la pelota es un penal está jugada juega el british ha encontrado un espacio está buscando apoyo la entrega hay buen offload tracciona lo quiere dejar parado no meta malo en verde le dice balón blanco penal a favor del equipo blanco no sale el tackleador y por lo mucho que le diga no pudo salir la infracción aún así existe está jugada el british que quiere marcar un último try antes de que termine este encuentro bueno el tackle de uno de los últimos hombres que tenía el colegio newland es el lado corto de la cancha cuadra y transmito entrega lo tropiezan ahí más que taclearlo el jugador del colegio british encontró un espacio fue en la carrera negativo se acercaba el touch el juego sigue siendo del british pero aquí está el newland intentando pasar este rack mantiene la posesión el equipo blanco es un balón blanco y tiene ventaja es el árbitro juego para el equipo blanco cometido un no con parece el equipo no hay no con pero si se va a cobrar la ventaja juega el equipo del british ahora que jugó este penal rápido caía el jugador había una duda ahí se estaba pescado si es que era el tackleador el que no había dejado de disponer sea como sea el balón es para el newland que ahora va a patear allá afuera y la deja adentro el colegio newland con todo el tiempo del mundo el jugador del british la va a tomar a Magon que va a patear le cree todo el jugador del newland sigue el juego para el british penal a favor no hay penal para nadie aquí es un balón para el newland que pasando el rack recupera la pelota complicadísimo el rack balón para el newland está jugando el equipo verde pican go cerca de la base el tiempo ya está cumplido ahora van a transmitir lo del newland quiere marcar un último try cuadra la marca perfecto está solo alcanzará a llegar la última en la defensiva pisa para adentro lo pilla mal bien el jugador del newland excelente los pases alcanzará a llegar el jugador del british se lanza entrega balón y esa pelota totalmente legítima dice el árbitro y es try el último try del partido para el newland que ya va ganando 58-24 ahora 63-24 pasa la patada tocando el palo y termina así el encuentro una aplastante victoria por parte del colegio newland frente al british school en esta fecha del torneo escolar de santiago oriente y y Gracias.